Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, Michel, en el encuentro de la vía Boyacá para una ciclovía. Aquí en Bogotá, cada domingo, cada lunes festivo, la gente de Colombia, sobre todo los bogotanos, salen con su bicicleta, sus patines o trotando para hacer deporte en toda la ciudad. Es un camino dedicado para hacer mucho deporte y así evitar la contaminación. Además de eso, no hay que olvidar que en Colombia adoran el ciclismo. Los colombianos son, en general, muy deportistas. Aparte del fútbol, bueno, llevan, por ejemplo, la linda camisa de Colombia. Y aparte del fútbol, son muy buenos en muchas disciplinas deportivas. Por ejemplo, podemos citar al señor héroe Quintana, un boyacense muy famoso en Colombia, porque tres veces termino en el podio de mi país, en el Tour de Francia. O sea, no lo puede hacer cualquiera. Así que todos los colombianos, como yo, nos estamos entrenando para ganarle a Quintana, y algún día también ganar este Tour de Francia. Y aparte de la ciclovía, que es muy chévere con este ambiente familiar, Bogotá se está modernizando porque pone muchas ciclorutas para ir al trabajo, para estudiar, etc. Y así será una ciudad muy ecológica, como lo hace, por ejemplo, Amsterdam. Pues Bogotá lo está también haciendo. Y así evitamos, como les decía, la contaminación para mejorar el ambiente, el medio ambiente. Y una pregunta que me hago a todos los que están viendo este video es, si hay otras ciclovías en Cali, o en Medellín, en Pasto, o en Tunja, lo que sea. Les pregunto, porque yo conozco más Bogotá, pero me gustaría saber si hay otras ciclovías en otras ciudades, para de pronto algún día ir con mi bicicleta allá a hacer un pequeño recorrido, como la canción que dice, llévame a tu bicicleta. Bueno, entonces los dejo acá. Gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse y poner un like. Yo los dejo porque yo tengo que entrenarme duro para ganarle a este Quintana. Así que hasta luego.